El único que no murió en la casa fue este, el que estamos pilotando ahora. Por eso no se ha visto su muerte. Creo yo. Se va por perdido. No podrás librarte de mí. ¿Qué has visto? Ese no lo hemos visto, ¿no? Chiquifo. ¿De qué te suena? A mí no me suena eso, la verdad. A ver si hay una palanca o algo aquí, ¿no? A ver si hay una palanca o algo aquí. Pues por la tarde. Un espectador dijo, pobre chico, debe estar viviendo un infierno. El Hera ha contactado con el señor Clay para conocer sus impresiones, pero no. Culpable a Clay se fue hallado en la escena del crimen con una caja de cerillas en la mano de haber causado un incendio. Cuando Clay abandonó la comisaría, se veían los viandantes. Arden en el infierno. Vamos. Eh, mirad. ¿Lo veis? La niña. Mucho cuidado. Puede pasar de todo. Nadie estará a salvo en Little Hope mientras vivas. Ah, era Joseph, la muerte de Joseph. La esposa Amy pereció por tu lealtad a Satanás. Contenadme, pero no calumniéis a mi esposa muerta. Todavía te resistes. Debo ahuyentar al diablo por el bien de todos. Nadie está a salvo. Joseph, ¿renuncias al diablo y sus enseñanzas? No he pecado. No sirvo al diablo. La locura ha infectado este pueblo. Su origen es la sierva del maligno. Mary. Hay que parar esto. Ayudaríos a enfrentarse a Melio. Vamos a enfrentarse a Melio. Apartaos. Dame eso. Mirad. Sed testigos del tormento de esta niña. Joseph la atrapa con su mano endemoniada. Sí, claro. Más piedras. Hay que aplastar al diablo en su interior. No vaciléis. El destino de Little Hope está en juego. Si, este va a morir. Pero... ... 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 Estoy harto de huir. ¿Estás loco? ¡Debemos irnos! ¡Venga, cabrón! ¡Estoy listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Mal rollo! Este sí que da mal rollo. ¡Pesado! ¡Ah, ese es el que lavaba! ¡Bien! Lo va a pillar por ahí, por la puerta. Lo va a meter el brazo por ahí. ¡Ahora mismo! Claro, si... Si hubiéramos hecho heroísmo, lo hubiese pillado con el cuello. ¿Se ha ido? Ya no lo veo. Sí, André, tú necesitas que irse a quedar otro parado, ¿no? Si el profesor le hubiese dicho, largaos de aquí, hubiese entrado la mano y lo hurcaba, como en el presagio, seguro. Seguro, además. Tenemos que buscar una salida antes de que entre esa cosa. Parece que hubo un incendio. Hay algo que no encaja. Cuanto antes nos larguemos. Mucho mejor. Casa en ruinas. Vale, ¿y por dónde nos vamos? Vamos a ver qué es esto. ¿Qué? Otra postal. ¿Qué? 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 Eso es de la tercera entrega, eh. Vamos a mirar por la ventana y que se escuchan notas. Guía moderna para educar a los niños. Los padres descontentos con su propia educación pueden exceder e intentar no reproducirla. Quizás no quieran que sus hijos sientan lo mismo que ellos hacían sus padres. Anstian será amigos de sus retoños. Así, los padres aceptan teorías que alimentan el amor como solución al conflicto. Eso lleva a la creencia de que, si los niños se portan mal, no deberían enfadarse con ellos ni castigarlos, sino darles muestras de afecto aún mayores. Malquilar a un niño de este modo tiene graves consecuencias. Los niños se vuelven exigentes y desagradables. Los padres ocultan su enfado ante el comportamiento del niño, pero no pueden mantener a raya sus frustraciones, así que explotan. Lo asustan y lo confunden. Los padres se sienten culpables. No saben qué hacer. Y alimentan un nuevo ciclo de mal comportamiento. El problema reside en los padres que intentan ser pacientes cuando se les ha acabado la paciencia y el niño necesita un correctivo. Son indecisos e inresolutos cuando se requiere firmeza. Si nadie corrige al niño, su comportamiento seguirá degenerando hasta que sus provocaciones se vuelvan tan serias que sus padres acaben saltando. Un exabrupto restaura temporalmente la paz, pero tras él llega el peligro. Los padres se sienten culpables de perder los estribos. Olvidan darle tiempo al niño para que asimile su castigo. En su lugar, intentan deshacer el correctivo rebajando su intensidad. La disciplina requiere constancia. Ambos padres deben mantener firmes contra el niño rebelde y llevar a términos los castigos. Si su padre relaja la disciplina por pobreza o remontimiento, le da al niño otra vez una oportunidad que pueda aprovechar. Poner límites. Los padres deben marcar los límites y, de hecho, los niños prefieren que sus padres sean firmes, siempre que también sean justos. Este entrenamiento es esencial para llevarse bien con otras personas. Sin él, el niño creerá que el mundo se doblegará ante sus exigencias y berrinches. Los niños mimados pueden verse sobreprendidos por el mundo real y no ser capaces de lidiar con un entorno que no cumple todos sus caprichos. Se enfrentan a la impopularidad y aprender por las malas cómo socializar con otros. Da que es verdad lo que dice el libro. James y el 4 de noviembre del 48. Vale, hay otra nota o algo. No voy a mirar por ahí, la verdad. Ah, vale. Esto ya lo hemos mirado. No. No. No voy a mirar. No hay otra nota. No hay otra nota. ¡Ey! 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 Un nuevo secreto. ¿Qué es esto? Vamos a ver cuál es ahora. Ah, está el 50. Los restos de un viejo reloj de pie. Hay una llave vieja oculta dentro. Píllala, no la puedes pillar. Es que no nos deja interactuar con... No. 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 11 nos dicen que todo castigo en el momento de recibirlo es desagradable y motivo de disgusto, pero después se producen frutos de paz y de justicia en los que se han ejercitado en él. Por favor, ven a verme tras el servicio del domingo para concretar la fecha de su instrucción personal. No. Tiene pinta de ser el final del juego, por aquí. Andrú es un truco. Andrú es un truco. No, espera. Os aseguro a todos los presentes que vamos a liberar a este pueblo del diablo. Little Hope prevalecerá por la gracia de Dios. Os doy mi palabra. Este tribunal se ha constituido apresuradamente por una buena razón. Si hemos de extirpar de una vez la raíz del mal que infesta Little Hope, debemos actuar hoy mismo. Yo te acuso, Mary, de brujería. ¿Qué dice, reverendo? Las pruebas que he descubierto en mi investigación son incuestionables. Mary hace uso de la muñeca para invocar al diablo. La niña nos ha engañado escondida tras un velo de inocencia. Esta muñeca sirvió equivocadamente para condenar a Tabitha. Pero siempre ha pertenecido a Mary y solo a ella. Y ella se mantuvo en silencio permitiendo que personas próximas... Y ahora se han dado cuenta. No es verdad. Miente. Ahora esta niña infecta. Esta criatura de Satanosa acusarme a mí, a un hombre de Dios, de pecar. Que no sé si es el cura en verdad, hermano. Están locos. Están pirados. Jamás desee ningún mal al pueblo ni a sus gentes. No va a ayudarme. ¿Y qué hago? Si pudiera detener esto, lo haría, pero... Y en este momento de gran necesidad, esta niña maldita vuelve a pedir ayuda al diablo. Esperad. Pido clemencia al tribunal. Esa zona, a este pueblo le pasa algo cólera. A ver, es malo. Yo creo que él cólera. Carver, él es el malvado. Nos hemos dejado engañar. Nos han ocultado la verdad, pero no ha sido Mary. El reverendo Carver es el único que nos anima a creer en el diablo. Silencio. Él es el único responsable. No nos engañarás más, porque está claro que es lo que pretendes. Yo extirparé todo el mal de este pueblo. Sabe bien de lo que habla. Carver es el culpable. ¿Qué debo hacer para atraer la luz a Little Howl? Tengo al reverendo y a lo que puede hacer. Aquí van a Carver destruir la muñeca. Debes detener a Carver. Ha sido él, ¿lo entiendes? Culpa a Mary para salvarse a sí mismo. Ahora sé qué debo hacer. ¡Silencio! ¿A qué se debe este ultraje? Me encoge el alma esto que acabo de saber. Hay muchas preguntas graves a las que debe responder. ¿Cómo puede un hombre de Dios actuar de semejante manera? Mary, tu sufrimiento acabó. Te puedes marchar. ¡Necios! ¡Os engaña una niña! ¿Acaso no veis lo que es? La verdad os mira desde la profundidad del infierno y estáis ciegos. ¡La hija de Satan os ha engañado! ¡No, yo! ¡Yo sí lo veo! ¡Yo sí lo veo! ¡Ramera de Satan! ¡Vas a pagar por tus crímenes! Yo fui de los primeros en caer en tu embrujo y ahora has logrado hechizar a todo el pueblo. No sé qué decir. Sin usted habría muerto. Me ha salvado. Lo recordaré toda mi vida. No sé, hay algo que me desconcerta. No sé. No te salves. Sí, mueve la casa. Lo hiciste de maravilla. Jodiste al cura y salvaste a la cría. Muy bien. Vámonos. Dime qué ha pasado. ¿Viste a la niña, a Mary? Ya está. Nos vamos. Y todo gracias a nuestro Andrew. No entiendo, tío. Bueno. Lo mismo que cuando se llamó la casa. Lo mismo que cuando se llamó la casa. Está apareciendo en el cantado. ¿Qué pasa? ¿Que si no desbloqueabas todas, mueren igualmente o qué? A ver, bien. Todo es para la solución. No entiendo. Te hablo a ti. No debiste volver. Regresa a tu agujero. Nunca olvidaré ni perdonaré lo que hiciste. No quiero problemas, ¿vale? Nos vamos. Y no volveremos. Muy bien, vete, pero márchate directo al infierno, puto asesino de mierda. ¡Es él! ¿Qué? Cuidado. El hijoputa va armado. ¿De qué coño va esto? Pareces confundido. No, por favor. Esperad. No lo entendéis. Es el conductor, ¿no? Estamos desviando el tráfico por Little Hope. ¿Todo bien? Pareces confundido. Estoy bien. Solo quiero llevar a esta gente a su destino. No creo que un pequeño retraso les moleste mucho. ¿Qué? 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 What the fuck? ¿Os podéis callar? Así no vamos a encontrar ayuda ni a salir de aquí. Hola. ¿Qué tal? Disculpa. Buscamos al conductor de nuestro bus. ¿Qué? ¿Lo has visto? Muy gracioso. ¿Te vendría bien un trago? No, gracias. Necesito pensar. O sea, estaba todo dentro de la cabeza de este tío. ¿Qué? ¿Qué? Tú, grandísimo hijo de puta. ¿Te atreves a dispararme? No te escondas. Eh, calma. Solo quería ayudar. ¿No has visto eso? ¿Qué estás hablando? Aquí no hay nada. ¡Ey! Ya vienen. Creo que no es consciente del peligro. Calma. Todo saldrá bien. Ida de olla, chaval. O sea, ¿verdad? ¿Ha sido todo? ¿Ha sido todo? ¿Ha sido todo? Ha sido todo ira de olla de Andri. ¿Tú? Ya está. Se acabó. Terminó. De momento, ¿siempre se puede volver a intentar para conseguir otro resultado? Es lo malo de los demonios. Si no encuentran descanso, te persiguen para siempre. Nada mal. Algunos se redimieron y otros no. Así lo has hecho. Y al final, encontraste al conductor. Quizá ahora pueda olvidar el pasado. Madre mía. Hasta que nos volvamos a ver. Puede que en el desierto de Arabia o puede que en otro lugar. El desierto de Arabia es el tercer título. El desierto de Arabia es el tercer título. Al menos una vez más. Como historia, está muy bien, pero como jugabilidad nada que ver con Man of Metal. Nada que ver con Man of Metal. Talど . . . . . . Gracias por ver el video.